Una jovencita se confundió con la palanca de velocidades y terminó chocando su vehículo contra la fachada de un local comercial, esto en la Plaza Santa Isabel, provocando cuantiosos daños materiales. Una jovencita conductora terminó chocando contra la fachada de un local comercial en una plaza luego de que confundiera las velocidades, provocando cuantiosos daños materiales que fueron evaluados en más de 50 mil pesos. La joven acudió a realizar unas compras a la Plaza Santa Isabel, ubicada sobre el boulevard Nazario Ortiz Garza, en la colonia Alpes Norte, y al concluir abordó su vehículo para retirarse, sin embargo colocó la palanca de velocidades en directo. Al pisar el acelerador, la jovencita no se percató de su error y no alcanzó a detenerse, por lo que terminó destrozando la fachada del local que se encontraba en remodelación, pues en próximos días se daría su apertura. Por fortuna la conductora no resultó lesionada y pudo salir del vehículo por su propio pie para dar aviso a la aseguradora y familiares que llegaron a apoyarla, pues presentaba una crisis nerviosa. Tránsito municipal llegó al lugar, pero al ser un estacionamiento privado, no se le permitió tomar conocimiento y solo se requirió la presencia del ajustador que respaldó a la conductora y saldó los daños a la plaza comercial. Para Telezócalo, Daniel Revilla.